Claramente hubo un saqueo, ¿no? Sacaron sin el consentimiento, ni la participación, ni la consulta de los pueblos, ¿no? De aquí, de los Andes. En el año 99, luego del proceso de rescate de Keguar, lleva adelante la expedición de Yudayaco, en donde encuentran los tres niños de Yudayaco. Es una profanación que no hicieron. Son las mejores conservadoras del mundo con una datación de 500 años, sí. No existe otro cuerpo humano conservado de esa manera. Entonces, por eso lo consideramos una profanación, y hoy es lamentable que esté exhibido en un museo vidriado. La verdad que no sé a quién le guste esas cosas, ¿no? ¿Entraste al museo alguna vez? ¿Qué te pasó? Yo sentí una pérdida, me sentí que esos niños han muerto para mí. Porque los sacaron del viento de nuestra pachamama, de nuestra madre tierra, ¿me entiendes? Entonces, he sentido esa sensación, me siento de tristeza.